El Senado chileno aprobó por unanimidad el proyecto de ley que aumenta las pensiones mínimas de los adultos mayores hasta un 50% en medio de la crisis social que estalló en octubre. Con esta legislación, que busca satisfacer una de las mayores demandas de los chilenos, las pensiones del Pilar Solidario, Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional aumentarán a partir de la última semana de diciembre. La iniciativa beneficiará a cerca de 1.600.000 personas y prevé un aumento del 50% para los mayores de 80 años. 30% para quienes tienen entre 75 y 79 años y 25% para los menores de 75 años. En enero de 2022 se alcanzará un incremento del 50% para el total de los beneficiarios. Lo importante es que el millón y medio de beneficiarios del Pilar Solidario, todos, van a ver un aumento en sus pensiones, dijo la ministra del Trabajo, María José Saldívar, citada por el diario El Mercurio Online. Agregó que el incremento se hará de manera automática sin hacer ningún trámite o postulación para quienes son parte del Pilar Solidario. La ministra enfatizó que el gobierno espera que de aquí a marzo también se puedan incrementar las pensiones del Pilar Contributivo y señaló que se han reservado los recursos para que si se aprueba en marzo puedan pagarse de manera retroactiva a partir de enero.